Hoy vuelvo a la vida, sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Hoy vuelvo a la vida, sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame